Que ya está, para mí la televisión ya se terminó. Ya está, la peleé mucho, lo intenté, ya son cuatro finales, no pude ganarla, hice todo lo posible. Me duele más que a ninguno, pero es evidente que no es para mí. Es fácil para los dos, y sigo aquí, esperando por ti. Yo quiero ir a tu lugar en donde pueda despertar, yo quiero verte sonreír y que no tengas que mentir. No ves que estoy, estoy aquí, dejando toda mi verdad, no queda nadie en la ciudad. Pero por vos me equivoco, esperando por ti, no sé que puedo amar.